Música Don Leo, ese es el chofer del carro, ¿qué recuerda usted? ¿El volquete se le atravesó? El volquete estaba sin luz de peligro, señor. Ya le vi oscuro, ya no me dio tiempo, me dio tiempo, ya me sacó la cabeza y ya cuando le llegaron al volquete. ¿A cuántos kilómetros estaba viniendo usted, señor? ¿Yo? ¿Lo normal? Normal, está viniendo 80, está subiendo aquí a la subida. ¿Presume entonces que el volquete habría venido a velocidad y se le habría encontrado a usted? El volquete estaba subiendo, yo le vi el volquete casi parado ahí. Ya no le dio tiempo a frenar. No, ya no me dio tiempo, ya me abrí nomás poco, me abrí y le agarré la esquina. ¿De qué parte estaba viniendo usted? De ella. ¿Cuántos pasajeros estaba trasladando? Sí, con tantos pasajeros. ¿Cómo está usted? Ah, de golpe nomás. El señor es el copiloto de usted, un compañero. ¿Cómo es pasajeros? Ya, señor. Está bien. No, ya no. Ahora, vamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, un poquito, con mi hijo también Ustedes estaban viniendo de Chiclayo, señora, de Trujillo, hacia Lima Sí ¿Cuántas personas más o menos se percató que venían dentro del bus? Estaba casi lleno El segundo piso estaba casi vacío El primero estaba lleno ¿Estaba despierta usted, señora? No estaba durmiendo, mi hijo estaba despierta Eso fue horrible ¿Conocía a la persona que iba adelante? No, no Sí, señora Sí, con la cortina cerrada y durmiendo Yo me había dormido ¿Usted también venía del norte, señora, si iba a Lima? Sí, de Trujillo también ¿Usted está bien, señora? Sí ¿Todo está bien? Un poco asustado Sí, nada más Estaba en la parte de atrás ¿Solamente el señor que iba adelante? ¿Iba solo, sabe? ¿Cuál fue el sofá? La persona que... Sí, pues ahí está, seguro es el cubo El copiloto El copiloto ¿Habrán hecho el cambio? Porque ha parado Unas allá Habrán hecho el cambio Cansado, se ha dormido Y el otro De esta manera Ya ha estado con mi estiradito No hay nada más Todavía no hay un transbordo que ustedes... No hay nada más Gracias